Me cago en la clase media Por más que a ella pertenezca Me cago en la clase media Me cago en la clase media ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta Me queda grande o no me entra Me cago en esta clase de media ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros ¿Cómo haremos? ¿Qué hacemos? Coseremos con un hilo y con aguja Patria o muerte venceremos En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís Sos un pobre infeliz, más tenés y más pedís, más tenés y menos es Para eso está la media que protesta, pobrecita Cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort Que te dé un tele mejor, ese auto de Japón Salir a un restaurante o sentarte en el diván A que te saque las culpas con la lista de salón Que te limpias con jabón, las ideas importantes Las que duelen, las que ardenías y salís lípido y pensando en tu audito En llegar a tu hogar, prender el televisor Enterarte de lo que pasa, si existen nuevas razas En sufrir por la pobreza de lo que tenés bien lejos Pero pones tu pellejo si te toca en el bolsillo Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás Lo buscas y lo encontrás Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás Lo buscas y lo encontrás Mi bolsillo no se toca, eso a mí sí me provoca Seguir sacando de aquel que no me resulta cruel Mi bolsillo queda intacto si no aguanta el impacto Mi bolsillo me es fiel, solo a mí no para él A mí déjame tranquilo con mis medias de algodón Soy un gordo remendón que se quiere ir a la cama A soñar con angelitos, a pensar pero poquito En el super de la esquina lo que me voy a comprar Lo que yo puedo ganar y a quien podré explotar Me cago en la clase media Por más que a ella pertenezca Me cago en la clase media Me cago en la clase media ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la ponga ya está puesta Me queda grande, no me entra Me cago en esta clase media ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase media Me cago en esta clase media Me cago en esta clase media Me cago en la clase media Me cago en esa clase de media Gracias por ver el video